Estamos acá en la segunda feria gastronómica Los Sabores de Vía María del Triunfo. Después de una exitosa presentación gastronómica, también de esa magnitud en Villa del Salvador, ahora estamos en Vía María del Triunfo. El que les habla Juan Mayanga y para reporte informativo del programa Full Fiesta, que se transmite, como siempre, por esta buena señal del canal 3 de Cable Sur. Únicamente estamos acá visitando la choza del Chuyachaki, en donde ustedes van a conocer de estos emprendedores, del lugar donde vienen y a qué se dedican, qué productos. Ellos vienen directamente de la selva, de hijitos, pero mejor escuchemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Canelao y nosotros somos de la choza del Chuyachaki. Ofrecemos comida de la selva, que son juanes, tacacho con cecina, estamos ofreciendo también el chaufa con cecina, el riquísimo néctar de cocona, tiene su ají de charapita también con cocona. Estamos aquí en la feria gastronómica, acá en Villa María del Triunfo, que está al frente de la municipalidad. Y bueno, ofrecerles a todos los vecinos que vengan acá a disfrutar de la comida de la selva, antojitos de la selva, la choza de Chuyachaki. Sí, amigos, estamos aquí y vamos a estar hasta el día domingo 7 de julio. Sí, el domingo 7 de julio, en esta buena feria donde estamos exponiendo todos los platos auténticamente nacionales y también con los libros. Ya les voy a contar luego, pero dime una cosa. Chuyachaki, Chuyachaki, esa palabra. Cuéntame un poquito de esa historia, porque al parecer hay una leyenda sobre ese tema. Bueno, lo que yo sé, algo así, referencia, que Chuyachaki es chico y Chaki es pie. Chuyachaki, pie chico. Pie chico, pie chico. Pie chico, que viene a ser un niño de la selva, algo así, ¿no? Es una leyenda, un cuento. Un cuento más que todo. Sobre este niño, el pie chico, ¿qué hacía en la selva para que le ponga este nombre tan importante? Es como un fantasma, como decimos, un tunche. Ahí está, el tunche, lógico. Eso es lo que se trata del nombre, la choza de Chuyachaki. Mira, tremendos, sí amigos, tremendos platos, acércate, ven para acá, acércate, mira, tremendos platos que están comiendo nuestros amigos. Amiguitos, disculpe, dígame, ¿qué le pareció este plato? ¿Qué es lo que está comiendo en esta ocasión? No importa, aquí se habla y se come con la boca llena. Tacacho Concecina. Tacacho Concecina, estás con tu hijita, también le gusta mucho. Ella le ha probado con una pizza, al costado, y está degustando su pixita. La pizza de Pipos. Así es. Perfecto. De pizza Chihuán. Ah, la pizza Chihuán. La pizza Chihuán hasta en Pix, imagínense, acá Pipos. Esa es la pizza Chihuán, se ha hecho famoso. De antemano, muchísimas gracias, sigan los éxitos, invítalos, invítalos, donde nos pueden encontrar, teléfono, dirección, y aquí exclusivamente, ya vamos a estar hasta el día 7, 7 de julio. Bueno, ahora estamos aquí en la feria, en la feria gastronómica acá frente a la municipalidad de Villamaría, pero también tenemos un restaurante que queda aquí en la cuadra 6 de la avenida Villamaría, que es la choza de Chuyacaki, fusionado con sumichamburguer, que también ofrecemos chicharrón, y fusionado con la comida de la selva. Que acá nomás nos encontramos en Villamaría, avenida Villamaría, cuadra 6, frente al colegio Tupac Amaro. Muchas gracias, para el reporte informativo, Juan Mayanga. Gracias.